Echale Manuel En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que volaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios De allí a de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Veinte años que de sentencia me ve Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo un criminal Va la justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Gracias